¡Llegó el correo web, amigos! ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a ver qué llegó por aquí Y el primero en salir es Un increíble, nanable Estas casas hermosas que nuestros amigos de Jazzworks traen a México Son bellísimas, son ultra mega coleccionables, son miniaturas Podemos tener una gran gran ciudad En un espacio pequeño Mi reto será construir una ciudad con ellas Vamos a abrirlas, vamos a empezar a ver ¿Qué es lo que traen? El nivel de detalle, los colores Y esa ventanita mágica que si ustedes se acercan Y ahí se alcanzan ¡Qué belleza! Están lindísimas, traen a sus personajes Que son estas nanas Son miniaturas preciosas Vamos a sacar al gato unicornio Que es de la estética Trae la puertita, trae los detalles En serio, los amo y es lo último de Jazzworks Sus personajes son super ultra cute Miniaturas Y la parte más padre de todo esto Es que vienen acompañados de una app Para poder realmente entrar a las diferentes casas Aquí está Con caturas Hola, te damos la bienvenida al mundo de los nanables Hay tanto que explorar y hacer aquí Empezamos por crear tu propio nanable Empezamos Toca para continuar Y hay muchas opciones El cabello La cara El logo El cuerpo Los colores Ok, ¿de qué color queremos el cabello? Azul me gusta El cuerpo Nos vamos con un ¡Ah! Azul se pierde Verde No, amarillo La cara en rosa está bien Y el logo Podemos cambiarlo Un pastel Un lanuna Un trébol La galleta Uno Y en rojo Ok, continuar Excelente elección Y le podemos poner diferentes combinaciones de nombre Aquí te dan justamente las opciones Y Cocoa me gusta Y vamos a ponerle Cocoa Diva Me gusta eso Ok Y estamos llegando justamente al mundo Y te dicen Bienvenidos a la avenida del arco iris Nanonome Juega en este mundo lleno de color y diversión A visitar la villa dulzura El paraíso invernal Y la costa marítima Estos tres regiones o pueblos Son parte de lo que son las casas ¿Qué es lo que o cómo se vincula esto? Que las casas nos va a permitir Entrar a cada uno de los pueblos Tener misiones Conocer nuevos amigos Y hacer muchas cosas Toca para continuar Aquí está Este, aquí tienes el acceso libre Que es el spa por un día brillante Toca para continuar Cada semana se abrirá una casa gratuitamente Para que puedas explorarla y jugarla Pero recuerda Todos los manables que escanees Para introducirlos en el juego Estarán siempre disponibles Ok Y echa un vistazo alrededor Vaya las minas brillantes Toca el lugar para el que quieres ir Para dirigirte ahí Ok Vamos a las minas brillantes Porque si se dan cuenta Aquí está necesitando Este, justamente Entre los brillos de las minas Entonces llegamos aquí Y controles Cómo te muevas Cómo jugar Cómo acercarte a los objetos Cómo interactuar con ellos Qué necesitas Hacia dónde tienes que ir Mover Y demás Acercarte, alejarte Todo eso lo puedes hacer Con los controles Interactuar Y puedes hacer zoom Barrido arriba Dar las direcciones A dónde quieres ir Y demás Ok Y justamente llega un momento En que vas a necesitar Entrar a estos diferentes Botones o accesos ¿Por qué? Porque aquí necesitamos justamente Una pala para excavar los brillos Aquí vemos nuestro nivel Nuestras monedas Ahorita al iniciar el juego Tenemos 100 monedas Y estamos en el nivel 1 Entonces vamos aquí A comprar En la nana tienda Y pues vamos por Una palita justamente Cuesta 10 monedas Está bien Ok Cerramos Y pues empezamos A Aquí A excavar Y nos vamos a llenar de brillos Y vamos por otro, otro, otro Y bueno Y bueno Vamos directo con Susie A venderle Nuestra nueva adquisición Porque ella lo necesita Hola soy Susie Spock Hola Susie Y pues ¿Qué es lo que tienes? Podemos Este Entrar a la NANPEDY Y te van a llenar De brillos Hay diferentes actividades En cada uno Y está súper brillante Y eso nos da Este Más Poder Niveles Todo es bueno Todos los retos Hay que irlos juntando Y Aquí está el mapa Para hacer otras actividades Para Este Ir más lejos Pero vamos a escanear Nuestras diferentes casas Nos vamos justamente A este recuadro Nos da la parte en 3D Como pueden ver Nosotros movemos la cámara Cerca de donde está nuestra casa Y nos muestra el mundo De esta aldea Cómo están los colores Y todo Esto únicamente lo podemos ver En nuestra app Esta parte del 3D Ya le damos salir Y nos va a mandar En la app A esa aldea Una vez ahí Vamos a tener Diferentes emisiones Aquí está Y nos está diciendo Por este lado Que otra de las manables Necesita Ciertas cosas Ya sea Aquí Nuestra masa para galletas O Este Pescaditos Entonces vamos a conseguir Como les decía Ciertas herramientas Vamos a conseguir La caña de pescar Cuesta 10 Vamos a Comprarla Y Aquí tocamos Para pescar Son peceditos De galletas Nos va guiando Nos va llevando Están súper lindas Y una vez que estás Pescando Cuando ya agarra Eso eso Nos va a decir Que la ayudemos A pescar Rápido 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 Y ya está Y ya que tenemos Vamos con ella Y le vendemos El pescado Hola Que tal Vender pescado Vendemos el pescado La hacemos muy feliz Que es parte de esto Nosotros somos felices Por haberlo hecho feliz Y ya le decimos Adiós De igual forma Aquí podemos Cosechar Lo que son Montañas De galletas O En este caso Entrar A nuestra Casa Vamos a ver Que tiene adentro Cada una de las casas Con este Simbolito Nosotros ya tenemos Acceso Y adentro Como ustedes Vayan teniendo Este Más juego Participando más En las diferentes Niveles Y demás Ya aquí ya somos Nivel 3 Vamos a poder hacer Más cosas Dentro De cada una De las casas Por decir Aquí está el menú Y aquí Necesitan algo ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedes ayudarme a entregar galletas? Sí Vamos a jugar Instrucciones Pulsa la bolsa de galletas Para iniciar el temporizador De entrega Tendrás 2 minutos Para encontrar En algún lugar De la villa Al nanable Que quiere una galleta Ok No se distraigan No pierdan el tiempo Vamos a empezar Aquí está Nos llevamos la bolsa De galletas Y salimos Tenemos 2 minutos Para encontrar Quien quiere galletas Y mira Aquí hay alguien Que quiere comer Vamos para acá Y ven como Corre, 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 corre Podemos acercarnos Le entregamos las galletas Subimos de nivel Y hacemos feliz Ganamos 25 monedas Y 5 piedras brillantes Entonces está padrísimo Y por cada una de las casas Que desbloqueamos Van a tener más actividades Vean Aquí se ven Azul oscuro Porque todavía están bloqueadas Todas estas casas Tienen más actividades Y los diferentes sets O los diferentes personajes Que están alrededor Se van desbloqueando Como desbloqueamos Cada casa Y las casas Son simplemente Hermosas Veanlas Me fascinan ¿Cuál es su favorito Juego, amigos? Hay de diferentes Colores Ya sea de brillo De comida De la buena suerte De como de San Patricio Que tiene aquí El arco iris Los tréboles Pero ante todo Lo más genial Es que Podemos tener El mundo en miniatura Y crear increíbles sets De los cuales Somos muy Muy fans Ya lo sabemos Amigos ¿Les gustó? Es lo nuevo Que trae Jazzwatch Para todos nosotros Compartan el video Denos un like Suscribanse al canal Y hagan todas esas cosas Kawaii Porque todavía Vamos a hacer Más y más Y más con la nave Porque las amé Yo soy Luz Y nos vemos a la próxima Con más de juegos Suetes y coleccionables Bye bye